¿Y cómo te va el día de hoy? Bien, gracias. Gumball, haz contacto visual con las personas, así demuestras interés por lo que tienen que decir. ¡Ay, bien! Gracias. Mejor. ¡Ay, qué! Como sea, ¿qué estás comiendo? No lo sé, comida. En realidad no parece una dieta muy balanceada. ¿Dónde están tus verduras? Todos los animales aquí eran vegetarianos. En verdad no deberías comer así. Tanta comida grasosa es muy mala para tu sistema digestivo. ¡Listo! Eso fue un gran desperdicio. ¡Ay, bien! ¿Estás feliz? No, porque estuvo en la basura es mucho peor para ti de lo que era al principio. ¡Ay, qué es lo que quieres de mí! Por favor, no hables con la boca llena, te puedes ahogar en un 75%. ¡Deja de decirme qué! Cuidado con esa pluma. Podría darte un calambre. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! La maestra Simien hace su trabajo. Los maestros tienen sentimientos, ¿sabes? Simien no tiene sentimientos. ¡Eso no es cierto! Siento amargura, siento furia. Y mi favorito en lo personal, Schadenfreude. ¿Schadenfreude? ¿Qué es eso? El placer que me dará verte limpiar el muro con esto. En serio, viejo. Carmen es peor que Anaís cuando hace su cara de perro salchicha. ¿Su qué? ¿De qué? Ya sabes, cuando dice una palabra astuta ya es esa cara. ¡Mmm! ¡Shh! Es una biblioteca. Hay que trabajar. Si trabajan en silencio, será su éxito el que haga ruido. ¿Qué? ¿Estás haciendo ruido mientras me callas? Solo puedes hacer ruido en la biblioteca cuando le dices a alguien que no haga ruido en la biblioteca. Te concedo eso, pero nada más. Por cierto, no te encorbes en la silla. Detiene tu crecimiento. ¿Ya ves de qué hablo? Creo que tiene un buen punto. Como sea, intento ayudarte a que seas mejor persona. Exacto, está subiendo el nivel, lo cual es injusto para mí. Me gustaba en dónde estaba el nivel. Solamente son críticas constructivas. No va por ahí avergonzando a la gente por su cuerpo, ni burlándose de la gente por ser vieja. Pero está bien que me corrija porque estoy mal. Me avergüenza por estar mal. De hecho, eso suena como una causa legítima agregando la palabra mal al final. Le daré una cucharada de su propia medicina, tres arroga inyecciones al día, dos dosis de complacientilina y un lavado de colon gratis. Parada de autobús. Por favor, señor, puede tomar mi asiento. ¡Te atrapé! ¿Qué? ¿No estás discriminando por edad a Marvin al darle tu asiento? Ser viejo implica que tiene más experiencia estando parado que el resto de nosotros. Tengo placas de acero en las piernas. ¿Ves? Tiene piernas de acero. No creo que se regiera eso. ¿Y qué te da a ti el derecho de decidir? De acuerdo. Al calentar el cobre, debe oxidar el... ¿Sabes cuál es tu problema, Carmen? Ni siquiera estás haciendo un experimento. Solo estás siguiendo órdenes. ¿Dónde está la innovación? ¿Cómo esperas descubrir nuevos elementos si estás tan preocupada por seguir las reglas? Estoy segura de que no quedan elementos por ser descubiertos, Gumball. Se te olvidó el elemento, sorpresa. Espera, ¿qué fue lo que pusiste en el matraz? Un poco de lo inesperado. Una gota de lo nunca antes visto y una pizca de lo impredecible. Gumball, me retracto de todo lo que dije. Eres un genio. Gracias, albóndiga derretida gigante. Tienes razón, mi asquerosa amiga. Esto requiere un baile de celebración. ¿Qué está pasando aquí? Me pidió que lo conectara a Rambler. ¿Rambler? ¿Es una página de Internet? Es más como una pelea puño limpio para ver quién es la persona más tolerante en Internet. ¿Por qué? ¿Que no la tolerancia se basa en ser filántropos? ¿Qué? Estaba pensando en perros salchichas, pero sí, ¿no? La tolerancia en Internet en estos días se basa en destruir a las personas en una discusión. Ahora se lengua funda. Muéstrame. ¿Alguna vez has probado el pan multigrano? Es mucho mejor para ti. No todo mundo puede pagar tiendas orgánicas. Carmen, revisa tus privilegios. Quiero decir que comer mucha comida procesada es un gran factor de aumento de peso. Tus grandes no deben sentirse orgullosos de cómo son. No, claro que no, porque pregunta a tu doctor, él te dirá... Él, ¿por qué asumes que un doctor es él? Es porque asumes que una mujer no puede ser doctora. ¿Qué es esto? ¡Gracias!